Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con Sebastián Fetel, actual piloto de Ferrari y bueno, ha sido un año del comienzo de la caída de Sebastián Fetel bueno, nada sale bien desde aquel nefasto Gran Premio Alemania el año pasado y bueno, ahora hablaremos de aquello, pero antes quiero decir que Sebastián Fetel hasta ahora debería ya estar retirado de Ferrari porque ya no puede seguir prometiendo ganar con Ferrari si no puede ser campeón pero bueno, ahora sí hablaremos de aquello bueno, como sabemos Fetel llegó a Alemania como líder del campeonato por primera vez en la era híbrida, parecía vulnerable la marca Mercedes y nada parece salir bien desde aquel desafortunado accidente bueno, como sabemos el sueño Ferrari en el año 1018 comenzó a torcerse hace ahora un año porque los de Maranelo se apañaron para hacer frente a un Mercedes teóricamente superior hasta el punto que alcanzaron el Ecuador de la temporada estando por delante después de un doloroso Gran Premio de Gran Bretaña para Lewis Hamilton en el que solo pudo mirar un imponente como Sebastián Fetel se llevaba el triunfo y bueno, de la inesperada victoria... después de la inesperada victoria de Australia la merecida Barensev había mostrado cierto nerviosismo especialmente en Baku con el desagradable incidente con Hamilton que para su fortuna quedó en prácticamente nada los nervios se explicaban al encontrarse en una posición que parecía imposible pocos meses antes podían echarle carreras a Mercedes tras eso llegó el triunfo en Canadá y el mencionado en Gran Bretaña lo que unido al abandono de Lewis en Austria dejó como líder del campeonato y con la apariencia que Ferrari iba hacia arriba y por primera vez el aire híbrida era vulnerable en Mercedes y dar su mejor versión existaba Fetel y entonces llegó el Gran Premio de casa para el alemán donde de nuevo apuntaba el triunfo sin embargo una gota de lluvia y un error que marcó un punto de inflexión Fetel acabó la carrera contra las barreras al salirse de pista en uno de los pocos lugares de la pista de Hockenheim que no admite este tipo de errores Hamilton le devolvía la moneda en Silverstone y se llevaba la gloria a la casa del rival Fetel dio lo mejor de Cinespa para llevarse un nuevo triunfo pero la tendencia había cambiado y Mercedes iba hacia arriba Monza marcó sin duda la derrota más dolorosa de la temporada una prueba donde había depositado mucha esperanza en la que Ferrari no respondió como se esperaba y de ahí una gira asiática donde se pudo mantener el ritmo de Mercedes de la posterior confirmación de un nuevo título para Hamilton sin que Fetel pudiera regresar a la escena del triunfo los 88 puntos le separaron al campeón y al subcampeón al final de la temporada hacen impensable que Fetel más allá de Alemania hubiera podido competir con Hamilton pero lo cierto es que a la postre de esa carrera marcaría el cambio de tendencia de venir de Ferrari hasta en Fetel de que hecho ha mantenido en la actual temporada 2019 donde aún no conoce el triunfo y hasta ahora donde sus aficionados fieles confiesan lo que no reconocerlo bueno, un año de aquella nefasta carrera inicio de una racha excesivamente negativa al mismo tiempo una oportunidad de oro para iniciar un nuevo cambio de tendencia y ser lo que los aficionados esperan de un 4 veces campeón mundial y bueno, espero que Fetel y Ferrari obtengan su primera victoria al año y bueno, espero que así termine la racha ganadora de Mercedes por ahora y con esto me despido adiós, camin fuera de chat